sin datos de COVID. Claro. Es decir, cuando avanzábamos que, oye, van a venir cosas malas, no sé, ya parece que, económicamente hablando, ya parece que hace mucho tiempo de esto, bueno, pues esto era. Y esto demuestra que, más o menos, en este país, unos 16 millones de personas mantienen a 47 millones de personas. O sea, ¿qué país puede sostener esto? Es inviable sostener esto. Es técnicamente inviable. A esto va a haber que aplicarle ahora mismo toda la gente que se ha ido al paro. Que en la siguiente EPA y en el siguiente dato de paro, esto va a salir. Y pensad que nos podemos ir a un paro cerca del 30%. Sumando estos datos a los que ya sabemos. Y los que ya sabemos son los datos de gente que se ha ido a los ERTE, los autónomos que han tenido que cerrar su puesto de trabajo y la resto. Y, en fin, esto lo que viene a demostrar es que es insostenible el Estado tal y como lo conocemos. Es imposible. No se puede mantener. No hay dinero. No hay dinero ni lo va a haber. No pueden producir muy pocos para mantener a tantos. El caso más brutal de todos es, no sé, espero que, no sé si lo puede ver la gente, los últimos cuadros son los que representan las empresas públicas y los políticos. Si sumamos esos dos cuadros, para entendernos, suman 542.000 personas. La industria política. Eso es lo que llamamos industria política. 542.000 personas. Es tremendo. En esas 542.000 personas de industria política, no solo hay que pensar que estamos manteniendo 542.000 personas. No, 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 no. Se mantienen 542.000 personas y sus chiringuitos. Esto es otra cosa a decir. Claro, si ahora mismo estamos hablando de que hay 3 millones de autónomos, como ponen en el cuadro verde, en el primero de arriba a la izquierda, a la derecha, según ustedes, y en el segundo, empleados por cuenta ajena, 13 millones, si sabemos que de esos 3 millones de autónomos, aproximadamente, un millón va a desaparecer, y sabemos que los empleados por cuenta ajena que se han podido ir a LERTE, que estamos hablando también de varios millones, nos podemos quedar en que, en que ahora mismo, ¿cómo el 40, menos del 40% de la gente que es activa va a mantener al 100% de nuestra población? ¿Cómo va? Que alguien me explique cómo podemos hacer esto. Estos no son datos de COVID. Con COVID esto va a ser peor. O sea, ¿ya tenemos más de 20 millones de personas que están cobrando del Estado? Ya tenemos más de 20 millones de personas que están cobrando del Estado. Más de un 44% de la población. Y la pregunta es, si con este dato, que es un dato atrasado, unos 16 millones de personas tienen que mantener esto, y sus familias, bueno, recordemos que cuando digo esto, hay que mantener, tú tienes que mantener a tu familia y pagar impuestos, claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no lo sé. Yo no encuentro la fórmula mágica. ¿Los expertos tenéis alguna respuesta? Yo no encuentro la fórmula mágica para mantener esto en tiempo. Es imposible. Es imposible. Claro, cuando uno analiza esto, se piensa, ¿por qué Europa no nos quiere dar dinero? ¿Por qué se resisten tanto a...? Y me preocupa mucho, de verdad, que si esto se mantiene en el tiempo, nos, como lo diría finamente, venezonalicemos, ¿verdad? Porque esto, así es como empiezan a pasar hambre en los países. Es decir, muy pocos activos manteniendo a muchos. No es sostenible, de ningún momento es sostenible que 13 millones de personas mantengan a 47. No se puede.